Convese 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 Un desfile de antiguo, Tampoco no es fácil y no es muy común tampoco, así que intentamos marcar cuáles serán las tendencias de la colección, las flores, el safari, también tenemos anteojos de lectura, y en un marco increíble como el Celenza Club de Mar, y este atardecer maravilloso, un poco de calor, pero bueno, todo no se puede. Me atlente porque es un accesorio que a mi me encanta, creo que a todas las mujeres nos gusta, es como terminar de complementar el look que elegimos para vestirnos, generalmente no tenemos uno, sino que tenemos unos cuantos, y en el caso de los anteojos de lectura es una necesidad, y entonces bueno, por qué no también estar a la moda cuando se trata de un anteojo de lectura. Así que la verdad que me encanta hacerlo, es un trabajo muy divertido, bastante complejo, lo hago junto con Ranieri, que es nuestro socio, productor y distribuidor, ellos tienen un diseñador de anteojos, y bueno, nos juntamos siempre antes de empezar para tirar tendencias, colores, tendencias, colores, qué es lo que se viene, y bueno, ahí empezamos a crear cuáles son los formatos, la moda siempre ayuda y después es inspiración de viajes, de cosas que veo que me gustan. Música A mi me gusta hacerle esto al editor, que nos recuerde que vos hacías papá en americano, le ponemos play, ahí estoy. Papá en americano. Ahí va, ahí soy la... ¡Oh! Ahí va. Ahí va. Hola. ¿Cómo surgió ese pasito? Bueno, realmente me encanta bailar, hace mucho tiempo que desde la matiné de Pachá, por ejemplo, que fueron mis primeros pasos, arranqué bailando, bueno, empecé bailando arriba de los parlantes, tratando de llamar la atención para levantarme a la chica que me gustaba. Y bueno, surgió la improvisación de empezar a tirar pasos y de ahí surge un poco ese baile exótico. La conocí a Valeria y nos dio ganas de hacer esto juntas. Así que creo que fue un éxito. Realmente, no. Yo que lo vi de afuera, fue un éxito muy lindo. Pero además, ¿qué te gusta más? ¿Qué te hubiese gustado más? ¿Estar a la pasarela o pasar la música? ¿Sabes qué? Hoy, mientras las chicas se cambiaban y se probaban la ropa, yo estaba eligiendo temas como loca, porque antes de un desfile todo es un caos. Así que yo elegía los temas, le mostraba a Valeria, a Valeria le decía ponete esto, ponete lo otro. Y me sentí bien, está bueno. Es como aportar algo más, me parece. La música me gusta mucho y disfruto de hacer esto. Así que, me parece que es mi camino. Con visit. Con visit. Con visit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!